Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reseñar la película de Smosh. Así es, vamos a hablar de Smosh. Para aclarar, sí, en su día fui bastante fan de su contenido, aún sigo viendo algunos de sus videos antiguos del año, bueno, he visto videos de ellos de 2009, 2010, 2011, y definitivamente su último año fue entre 2011 y 2012, fueron los últimos años dorados de ellos, básicamente, y no cabe duda que su contenido era absurdo, tonto, ñoño, pero sabían jugar tan bien sus momentos que eran bastante entretenidos, cortos, concisos, pero entretenidos, y la verdad eso requiere mucho ingenio, y también llamaba la atención la buena calidad de ellos, ¿sí? Era notorio, de hecho, incluso hasta para su tiempo, en el que se hizo en YouTube, el canal más popular de su tiempo, y naturalmente disfruté de sus videos y les tengo un profundo afecto, ¿sí? Incluso conocí Smosh, el Smosh en español, ¿verdad? y soy consciente de la decadencia en la que atraviesa desde hace mucho tiempo el canal de Smosh, mucho tiempo desde que atraviesan una gran decadencia, para mí esta película es el culmen de esa decadencia, de hecho, y a eso quiero llegar con la película de el Smosh, perdón, de Smosh, de Smosh, de movie, o algo así, no perdido, como se dijo también. El punto es el siguiente, ¿es buena la película? No. ¿Es buena como película de comedia? No. ¿Es buena para fans de Smosh? No. ¿Hay mejores producciones en YouTube? Sí. Dios mío, sí. Hay gente en YouTube que hace películas personales mejores que esto. ¡Qué perturbador! Diría yo. ¡Qué perturbador! Smosh, de movie, básicamente va de que, bueno, el personaje de Ian, básicamente es infantil, tonto y, bueno, no hay nada rescatable realmente del personaje que se está gestando en esta película. El que tiene los problemas es el personaje de Anthony. No le gusta su trabajo, se siente desdichado, una chica que le gusta, repasamos un par de flashbacks, se entiende, ¿no? Y hay un momento en el que, hay un video en el que lo grabaron, ¿no? Y hace una estupidez que le da pena, le da pena esa estupidez. Y la idea es que ellos quieren borrar ese video, quieren ir con el señor YouTube. Tratan, ¿verdad? Y los tiran a un portal que los lleva al universo de YouTube, videos de YouTube y interactúa, incluso puedes interactuar con la gente del momento del video. Y podría decirte que la premisa así es re estúpida, puede funcionar para lo que establece Smosh en todo su contenido, pero esta película no se siente Smosh. Smosh dejó de ser algo entretenido, adictivo, hace mucho, mucho tiempo. Esta película para mí fue el culmen de la decadencia, fue el llamado de atención para todos los fans de Smosh. Aunque ya desde el 2014, inicio del 2015, ya manifestaban problemas, pero Smosh estaba en una cúspide de éxito tan grande que solo le faltaba hacer una película, y desgraciadamente no hicieron una, hicieron dos. Hay otra que se llama Ghost Mate, que, bueno, ahí veré cuando hablaré de esa película, que es otra cosa horrible. Entonces ellos, al entrar al universo de YouTube, interactúan con videos y todo es bien pobre, la comedia es bien sosa, nada intrigante, los chistes son bien masticados, la comedia física es mala, muy mala, de hecho no sé qué les pasó cuando esto es uno de los mejores talentos que ellos tienen. Los diálogos con los que tratan de hacer chistes a veces funcionan, pero la mayoría del tiempo se queda a medias el chiste, no se logra nada. Sus personajes no se sienten de personajes de Smosh, no sé, definitivamente no es un buen producto, ni siquiera para los fans de Smosh. Lo digo yo como fan, incluso con los fans que he hablado, lo único bueno, imagínense, lo único bueno que me han rescatado de esta película, es que, ah, es que me genera bonitos recuerdos cuando la vi en su día, pero no me dicen que sea buena película, solo es un elemento nostálgico que les da, pero no que sea buena. Entonces quiere decir que Smosh solo es valorada por sus fans, por el tiempo en el que salió, por los años que han pasado, pero, y de hecho, hablando de años, la película se ve cada vez peor entre más años pasan. Los youtubers, los comentarios de su tiempo y todo se ve muy ya fuera de lugar, o sea, el tiempo ha maltratado más a esta película, o sea, digamos que tal vez en su día causó un par de risas, hoy da cringe y pena ajena por todas partes. Esa es una comedia del 2015. Tal vez, funciona como una comedia del 2015, con los youtubers que menciona, con ciertos personajes más o menos populares de su época, pero no rescato nada realmente de Smosh la película, no hay nada, ni valores de producción, ni siquiera sonido, ni un diablo, nada. Es un producto para sacar dinero y ya. Me entristece mucho porque esto habría sido algo muy lindo para Anthony y Ian, que yo sé que ellos querían crear, o sea, yo sé que ellos empezaron de la nada, eran dos personas comunes, ¿sí? Yo valoro siempre que la persona común pueda superarse, pueda llegar a algo. Y yo no menosprecio en ninguna forma todo el trabajo que han logrado ellos dos solos. Pero esto es lo que pasa cuando le vendes el alma a una compañía. Te agarra de los testículos y te los va a estirar y va a decir qué vas a hacer con tu vida y con tu trabajo, ¿sí? Naturalmente comprendo que con el, yo creo que en 2017 fue la renuncia, 2018 fue la renuncia de Anthony y sobre esto. No lo culpo, se fue a la verga de algo que ya no sentía que era suyo. Ian trató de, no sé, salvar esta cosa, pero no pudo, no pudo salvar Smosh. Y quien conoce la historia de Smosh hoy en 2022 sabe que no es un buen canal de YouTube. Tiene contenido muy pobre, irrelevante y no es ni la sombra, pero es que no fue ni la mitad de la sombra de lo que fue. ¿A mí me alegra esto? Claro que no. Porque se fue un gran creador de contenido. Ian y Anthony eran uno de los mejores duplas de internet. Me hicieron reír tanto, me sacaron risas, tantas estupideces que se hicieron de ellos. Me alegro que hayan llegado al doblaje y que nos hayan hecho reír con los doblajes que hicieron en Chile, tengo entendido. Pero, bueno, ya no es lo mismo. Y yo sé que hay gente que los ve por pura, pura nostalgia a los videos actuales, por pura nostalgia. Y a ver que si sale algo bueno. Yo les digo desde ahora, ya no va a salir nada bueno. Anthony no está ahí. Yo sé que se requiere la genialidad de Anthony para escribir cosas coherentes y decentes aquí. Ian no puede solo. Y la gente que ha contratado simplemente no funciona. Saquen esa mierda. Qué tristeza me da en lo que quedó Smosh. No me sorprendería si un par de años ya cierran el canal y se acabó y solo viven de las regalías de lo que genera la visita a los videos. Fin. Me entristecería mucho más si cierra también, Dios. No, Smosh la película, no la vean. No tiene nada rescatable. No hay nada interesante. Definitivamente fue una hora y media de mi vida perdida para nada. Fue meramente ver de qué iba, qué era esta película de Smosh, qué tanto me habían hablado. Y al final es un desastre. Incluso sentí larga la película. Les diré, larga, larga como el carajo. Y la película es corta. Eso habla mal, de hecho. No habla bien de la película. Muy redundante. Entonces, no seguiré hablando más de esta plasta. Lo dejo hasta aquí y pasen buen día.